La verdad, la palabra del Señor, en el pasaje de 2 Timoteo, versículos 1, versículos, perdón, capítulo 1, versículo 13, la palabra del Señor dice de esta manera, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Queridos estudiantes, padres de familia en esta noche, vamos a orar para poder meditar en la palabra del Señor, vamos a orar el silencio de todos que están en esta noche, vamos a orar. Señor gracias te damos en esta noche, nos has permitido Señor reunirnos en este lugar, Señor tuya y solamente tuya es toda la gloria. Son 100 años bendito Padre de pasar por las aulas con diferentes profesores, alumnos, Señor gracias por escoger Archivaldo Riqui para traer la palabra a este lugar, para formar, Señor, hombres íntegros que te agraden a ti. Señor permítenos poder meditar en tu palabra, tu palabra es verdad, tu palabra Señor puede cambiar vidas, tu palabra puede hacer Señor una mejor patria donde nos encontramos, bendito Dios. Señor, ayúdanos en tu lugar, a ti sea la gloria, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador que educamos. Todos decimos... Amén, vamos a meditarle la palabra en unos minutos queridos hermanos. Amén, vamos a meditarle la palabra del Señor.